Normalmente, cuando los medios de comunicación y los analistas de los medios de comunicación y los tertulianos de los medios de comunicación convencionales y no convencionales están alineados partidistamente, siempre son sorprendidos por los resultados. Y cuando no pueden explicar que ellos no decían las cosas que se veían en la calle, porque estaban alineados partidistamente, entonces hablan de fenómeno electoral. Lo que se está viendo en Argentina es un ejemplo de eso. Eso se ve muchísimo en todas partes del mundo, pero particularmente en este momento lo estamos volviendo a ver. ¿Es de verdad lo de Milley un fenómeno electoral? ¿O lo que vivimos fue una campaña en la que se copó los medios de comunicación y el discurso de los analistas diciendo que Milley era una cosa allí, que bueno, que sí, que podía ser, pero que no. Y al final se termina convirtiendo en el más votado en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de Argentina, que se realizaron el domingo 13 de agosto. ¿Qué va a pasar en Argentina? ¿Es Milley un fenómeno electoral o es una señal de los tiempos que corren y de las cosas que van a empezar a ocurrir en Hispanoamérica o que ya están ocurriendo, de hecho? De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. No hay más, amigo. Es lo que hay. O sea, aquí lo que hay es criminales. No podemos hacer más. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta la actualidad de Venezuela, de Hispanoamérica, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de los Estados Unidos, de España, del mundo, pero en tu idioma. Gracias por darle el botón de suscribirte en nuestro canal en YouTube. Gracias a todos los que están haciendo acopio. Muchísimas gracias por lo que se siguen sumando a nuestra cuenta en Patreon. Un café al mes es lo que cuesta la suscripción a Patreon y eso nos permite seguir haciendo este programa y seguir haciendo las cosas y seguir mejorando y seguir haciendo, por supuesto, muchísimas cosas más. Gracias a todos los que se han sumado a nuestra página en Facebook. Eso es gratis. Allí puedes entrar en Facebook, puedes insultar a los chavistas, puedes, si eres chavista, entrar y dejarte ver para que te insultemos porque a nosotros nos encanta eso. Gracias por suscribirte al canal. Gracias por activar las notificaciones y gracias por compartir nuestros contenidos. Como todos los días, te saluda Daniel Lara Farías. Enemigo de todos los malos. Amigo de algunos buenos. Chavista, quédate. Quédate. Quédate para que pases a rechera. Kirchneristas, izquierdistas del mundo, asquerosos, buenos para nada, malditos, que destruyen las economías de los países, que le rompen las piernas a la gente para después venderle la muleta y hacer que la gente les agradezca. Contra ustedes estamos y sobre ustedes nos defecamos. Y seguimos. Esto es necesario explicarlo para los que no son de Argentina. En Argentina es obligatorio realizar unas primarias que se llaman las PASO. ¿Por qué se llaman PASO? Porque son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los partidos o movimientos están obligados a hacer unas primarias para escoger a su candidato. Así sea, así como el caso de mi ley, que era solamente él, igual la tiene que hacer. ¿Esto qué significa? ¿O qué termina convirtiéndose? ¿En qué termina convirtiéndose esto? Y ojo a los señores argentinos, a los amigos argentinos, a la gente que nos ve de Argentina y a los argentinos que están en el mundo. A mí me parece que ese es un sistema extraordinario. Para los que dicen que en Argentina todo está mal y para los que dicen que en Hispanoamérica no se hace nada bien, ese sistema de las PASO me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque número uno, obliga a todo aquel que quiera ser candidato a contarse previamente. Número dos, convierte esas primarias en una gran encuesta real. Con eso matas el negocio de las encuestadoras. Fake, que lo que hacen es vender fake. Lo que hacen es convertirse en esto. Y número tres, porque le permites a la gente también expresarse y de alguna manera decir y testear si la democracia está en forma o no. ¿Qué ocurre? ¿Ocurre qué? Podría ocurrir que en esas primarias los resultados ya dibujen quién va a ser presidente en las siguientes elecciones. En el partido peronista, tomado por esa banda criminal que es el kirchnerismo, se medían dos candidatos. En lo que queda de la coalición que logró construir el señor Macri, se medían también dos candidatos. Mi ley de la libertad avanza no se medía con nadie. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú vas a votar en la primaria, tú escoges un solo candidato. Por lo tanto, si tú votas por mi ley, es por mi ley que votaste, no puedes votar por los demás. De tal manera que al final, el total de votos que tiene un candidato determina cuántos votos lleva él encima para la primera vuelta electoral, porque de paso hay dos vueltas electorales. Entonces, es un sistema interesante, que de hecho, si nos ponemos a ver, es algo que Argentina está haciendo y que si hay democracias reales y verdaderas en Hispanoamérica, debería tomarse en cuenta. El que haya unas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, donde cualquiera puede votar aunque no esté inscrito en un partido, que haya una segunda vuelta electoral. Y yo sinceramente eliminaría la reelección, pero eso ya es otra discusión. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos con esto a que, en efecto, cuando se hace la votación total, cuando se cuentan los votos totales, del 100% de los votos, el que obtiene la porción más alta dentro de ese 100% es mi ley. Y los demás, obviamente, siempre estaba perfectamente claro, y esto es una cosa de razonamiento lógico, que si el señor Millet no se contaba con nadie dentro de su partido y los demás sí se contaban con gente dentro de su partido, era lógico que el señor Millet tenía todas las previsiones de la lógica en el razonamiento para ser el más votado, el más votado dentro de esa primaria. Ser el más votado dentro de esa primaria significaba muchas cosas. ¿Por qué? Porque ser el más votado significa que simple y llanamente lograste concentrar a tu electorado. Nada más. Y si el electorado estaba disperso en tres grandes bloques, era obvio que lo lógico era que para hablar de que determinado candidato arrasa, arrasa, tendría ese candidato que lograr por lo menos el 40% de los votos. Porque si está dividida la votación entre cada uno de ellos debería. El tope de la división era el 33%. 33,33. Ningún candidato alcanzó el 33% de los votos. Eso es importante decirlo porque yo creo que el análisis se tiene que orientar. Si aquí estamos hablando de los más votados, hay que hablar de porcentaje y hay que hablar de votos para poder determinar qué es lo que va a ocurrir posteriormente. Más allá de la emocionalidad, de que está ganando el liberalismo, de que se derrotó no sé qué. Bueno, Orlando Vendaño, yo no sé. Mi amigo Orlando Vendaño no durmió y Neomar tampoco durmieron. Yo no sé cuántas eyaculaciones lleva Orlando Vendaño escribiendo en Twitter. Orlando, cálmate, aguárdate un poco. Los liberal tontos y los de la derecha, más derecha que a su derecha, lo que tienen es una pared, porque son tantas a la derecha que lo que tienen es una pared. Bueno, no, que aquí no, aquí ya, amigo, la izquierda está gobernando en todo el continente. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a aterrizar. Ni hablar de los mariocorinos, ¿no? Bueno, ya ganó mi ley, ahora viene María Corina, porque resulta ser que ahora cualquier cosa que ocurre en el mundo es por María Corina. Mataron a un candidato en Ecuador, viene por María Corina. Diosdado fue a Cuba, es por María Corina. Está lloviendo, es para ahogar María Corina. Coño, vamos, vamos a pensar con la cabeza. Habla el que obtuvo el mayor número de votos en las primarias, el señor Milley. Bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darles las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022 y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no sólo dará fin al quicerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil que hunde este país. ¿Cuál es el problema en este momento? En este momento el problema es que el señor Milley obtuvo 7.111.352 votos y él dice que él es distinto a todos los demás y que los va a derrotar a todos porque todos son unos ladrones. ¿Cuál es el problema, amigo? Que usted obtuvo 7.116.000 votos y los demás obtuvieron juntos 13.158.000, es decir, casi que lo duplican. Entonces, es aquí donde empieza el problema. ¿Quiere Milley ganar las elecciones o quiere Milley ser un factor que se mida en estas elecciones para jugar al fracaso del siguiente gobierno y ganar en la que viene? En ese cálculo de largo plazo que uno nunca lo entiende. No lo sé. Pero va a ser ese el discurso de la campaña. ¿Soy yo y los demás son una mierda? Bueno, no sé. Veamos. Obviamente, también deseo darle las gracias a todos los fiscales que hoy han defendido con uñas y dientes cada uno de los votos por una Argentina liberal pese a las continuas trampas de la vieja política, la de buenos y la de malos modales. Por otra parte, también deseo darle las gracias a nuestros equipos de trabajo que mientras que se nos acusaba de no tener equipos somos el único espacio que hizo una presentación concreta y completa de un programa de gobierno. Vaya equipo que hemos armado para poner de pie a la Argentina. Naturalmente, también siempre es muy importante el rol de los afectos, el rol de los amigos, el rol de 540, que algún día lo sabrán, el rol del jefe, porque sin el jefe esto no hubiera sido posible. Y a más jefe, a su hermana. Y se imaginarán a quienes también. A mis hijitos de cuatro patas. A Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. Le está agradeciendo a sus cinco perros. El señor Millet tiene cinco perros y dice que ese es su gabinete. Y además de eso, indica que se comunica telepáticamente con ellos. Inclusive, dice que uno de sus perros, no sé cuál de los cinco perros que tiene, en realidad es un perro reencarnado del perro que tuvo anterior, con el cual él se comunica telepáticamente. Y ese perro le dijo que había reencarnado en el nuevo perro. Ese es el tipo. Que además dice que los perros lo asesoran telepáticamente sobre economía, sobre seguridad, etc. Bueno. Y para que esto sea una fiesta completa, aquellos que han armado esta verdadera fiesta, a ese tercio de los argentinos que han decidido que la libertad avanza sea la presión que cambie la Argentina. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En definitiva, lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cusa máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo. Ese modelo que se traduce en fuerte déficit fiscal, donde Argentina, de los últimos 122 años, tuvo déficit durante 112. Donde además, desde inicio del siglo XX, Argentina tuvo 22 crisis, donde 20 son de origen fiscal, donde a veces el déficit fiscal es alto y en otras veces es obscenamente alto. Y que eso se traduce en crisis de endeudamiento, ya que cuando no se lo puede financiar más con deuda, a pesar de su inmoralidad, se traduce en defaults. Luego recurren a la emisión monetaria. Y es así que desde que tenemos Banco Central, le quitamos 13-0 a la moneda, podríamos quitarles tres más próximamente. Tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. Y cuando también se les termina el chiste de la maquinita, terminan recurriendo a subirnos los impuestos. Siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Haciendo que Argentina sea absolutamente inviable. donde tiene cerca de 170 impuestos y cerca de 70.000 regulaciones. Donde no favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien, un negocio honesto. Y solo favorece a los ladrones y a los prebendarios y a los amigos del poder. Lo que ha dicho mi ley allí, no solamente es verdad en Argentina, amigos míos, es verdad en toda Hispanoamérica. Y cuidado si también en España. ¿Cuál es el problema? El problema es que está diciendo una verdad. Lo que no sabemos es si las soluciones que está planteando sean aplicables en el contexto argentino. Porque lamentablemente en Hispanoamérica la gente dice que esas prebendas son malas hasta que le tocan su prebenda. Ejemplo de eso lo vivió Carlos Andrés Pérez en Venezuela cuando impuso las reformas del paquete de medidas y la cosa terminó como terminó. ¿Lo logrará mi ley? No lo sé, pero él sigue. Por lo tanto hoy nos hemos puesto de pie para decirle basta al modelo de la decadencia. Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina. Lo que está haciendo mi ley además de eso por eso es que yo no entiendo por qué dicen que es un fenómeno electoral pero si es previsible si el propio gobierno kirchnerista le está haciendo la campaña con las medidas económicas que han llevado el dólar bueno la disparada del dólar que tuvo en los últimos días fue una cosa horrorosa pero es que además de eso el que ha llevado esas medidas y ha causado esos problemas es el candidato del gobierno. ¿Cómo no va a ganar el tipo? Además de eso le está hablando a la gente de una cosa básica del bolsillo del bolsillo se suscribe a mi cuenta en Patreon todos los lunes y todos los viernes le llega una carta cifrada exclusiva para suscriptores del plan full donde hacemos un análisis con los datos que recibimos de distintas fuentes por supuesto verificando y haciendo la labor del análisis y del establecimiento de escenarios y la ponemos a su disposición exclusiva para suscriptores del plan full en mi cuenta en Patreon lo de Selva Montgomery es bueno una cosa espectacular porque Selva Montgomery no solamente es no es una realtor cualquiera no es un agente inmobiliaria cualquiera es una persona que se sienta con el interesado en comprar una casa y le explica que comprar una casa es mucho más que tener un hogar es una inversión que puede ayudarle a tu familia a futuro más de lo que tú lo crees Selva Montgomery es tu agente inmobiliario de confianza tu realtor de confianza en los Estados Unidos en todo el territorio de los Estados Unidos confía en Selva Montgomery y entiende que el sueño americano se construye con la casa de tus sueños y esa casa de tus sueños la llave la tiene Selva Montgomery si se trata de estar en España en España con todas las de la ley vamos a tratar esta semana vamos a ver si bueno las ocupaciones tienen muchísimo trabajo la gente del bufete hispanidad abogados y asesores vamos a tratar de conversar con ellos sobre lo que significa el tema de la extranjería y el manejo de la migración a España de forma segura no te dejes engañar no caigas en locura en España con todas las de la ley necesitas tener un abogado que te permita superar todo tu proceso migratorio con orden y después que lo superes también necesitas ponerte al día necesitas ponerte al día con el tema de la identidad y con el tema de los impuestos todo eso lo tiene hispanidad abogados y asesores en España amigos con todas las de la ley y si se trata de buscar un destino adicional yo siento el llamado de la gaita escocesa hablemos de Escocia en castellano todos los secretos de Escocia en tu idioma los tiene hablemos de Escocia en castellano un destino nuevo pero Escocia si no lo habías escuchado bueno pero puedes ir a Escocia y descubrir que ese whisky escocés que te tomas lo hacen allí que los misterios del lago es con el monstruo será verdad que hay un monstruo allí te lo enseñan las maravillas de Edimburgo la maravilla del balneario de Balmoral favorito de la reina Isabel todas esas cosas las quiero conocer espero ir pronto a Escocia y que me lo cuenten en mi idioma hablemos de Escocia en castellano lo hace posible mentira cochina asquerosa y rastrera eso de que el chavismo era bueno hasta que Chávez se murió y después que se murió Chávez es que Maduro lo echó a perder no amigos no Karelis Bustos demuestra que eso es una mentira asquerosa cochina y rastrera porque el chavismo fue malo desde el origen y es malo en el transcurso y lo que recibe Nicolás como lo cuenta Karelis Bustos es la herencia de un chofer Venezuela la herencia de un chofer pero la destruyó Chávez y se la dejó a ese chofer para que terminara llevar por el despeñadero eso lo cuenta Karelis Bustos en su libro Venezuela la herencia de un chofer el libro Venezuela la herencia de un chofer se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon no hay manera alguna de decir que la historia en Argentina se haya terminado más bien el tema electoral ahora es que comienza te lo repite Nara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Nara Faría Chávez está en el infierno Chávez está